Hey mi gente que es lo que ustedes dicen aquí reportándose su humilde servidor como siempre Reynaldo Payano a.k.a. Payano Top 10 lo mejor que ha pasado después del Syrope con Pancakes y este es el segundo episodio de Hablando Claro Review ¡Vamos allá! Bienvenidos sean todos mi gente aquí a tu casa Hablando Claro Review Este siendo nuestro segundo episodio bien excited mi gente Gracias por el respaldo Venimos real hasta la muerte seguro que sí Con el video del tema brindemos de Anuel AA featuring Ozuna Que esta gente son como dos hermanos Es como uña y mugre, mugre y uña Vacilando mi gente de vez en cuando un poco de vacilón Why not, why not Pero vamos a hablar del video Tú me entiendes Primero que nada este video mi gente como ya ustedes saben Y el que no lo saben lo ponemos al día Es el primero de Anuel AA después de haber salido de prisión Tú me entiendes Y va acompañado con la canción que es el official single del álbum Real hasta la muerte Que ahora mismo está en los top charts de Billboard The Latin Billboard, of course Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo O sea, vamos a parar y vamos a digerirles un momento ahí El álbum de Anuel AA está en los top charts de Latin Billboard O sea, eso es motivación Eso es representación de un movimiento Eso habla del crecimiento de un movimiento Tú me entiendes lo que te estoy diciendo De lo cual hay que sentirse orgulloso mi gente Brindemos dirigido por Nuno Gómez Que ha hecho tremendos trabajos Tú me entiendes Y es tremendo artista visual Hay calidad como siempre Nuno Gómez rompe con la calidad Tú me entiendes lo que te estoy diciendo Me gustó mucho el factor de la copa de cóctel Tú me entiendes Del cóctel De la muchacha ahí sentada adentro Eso estuvo muy interesante Me hubiese gustado ver algún otro escenario Tú me entiendes Donde ellos aparecieran Tú sabes Para como darle una variedad Y hay algo que los oriento Que en las producciones visuales Como en películas comerciales Pero se ve más en películas y videos musicales Es lo que es Product Placement Product Placement mi gente Es cuando un producto aparece en el video Y se le da algún payoleo O algún paneo a ese producto Ya sea utilizándose Ya sea ahí simplemente modelando O lo que sea Pero el Product Placement Que usaron aquí O sea el producto que hicieron promocionar De repente me sacó la visión del video De video musical A comercial de producto de piel Tú me entiendes Porque hubiese sido bueno O digo yo más llamativo para mi ojo En una situación más íntima A uno de ellos Con cada una de las muchachas Le estaba poniendo la crema o algo Y de repente en el background Salía, you know La botella del producto o algo Pero aquí fue bien claro Mira, ahí está la crema Y mira la pana poniéndose la crema Noticably smoother Irresistible skin Tú me entiendes Eso ahí como que me It drove me off a little bit O sea, no le quita la calidad al video Pero tú me entiendes No me lo pude disfrutar como tal Por esa situación Y como dije Me hubiese gustado ver un poquito más De diferentes escenarios Aunque sea performance ¿Verdad? Pero aparte de todo eso Tú me entiendes Entiendo que pues You know La dirección quedó bien La iluminación quedó muy bien También la calidad Por supuesto Lo que no me gustó Fue el products placement Que pudo quedar más creativo Tú me entiendes Y la limitación de sets Tú sabes Eso fue mi review De lo que fue El video de Brindemos a Noel Featuring Ozuna Tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Pero sabes que Nada de esto importa Si tú no me das tu comentario Déjame saber Lo que piensas De los products placement Déjame saber Qué piensas Sobre La chamaca Poniéndose a la crema Como si fuera Para un comercial Tú me entiendes Déjame saber En los comentarios Coméntame Háblame Tú me entiendes Estamos aquí Para interactuar Mi gente Esa es la que hay Y como siempre Suscríbanse Mi gente A mi canal Al canal de ustedes También les acuerdo No soy fanático De las campanas Porque como que Me molestan las notificaciones A veces son tantas Tú me entiendes So No te voy a exigir Ponle la notificación Pero si tú quieres Darle el timbrazo Ahí tú me entiendes Para que te mantengas Al día Bienvenido sea So mi gente Se reportó con ustedes Reynaldo Payano AKA Payano Top 10 Lo mejor que ha pasado Después de Zero Con Pancakes Y se les quiere Gratuitamente Sin costo alguno For free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!